¿Qué mil escuelas de Los Ángeles han sido declaradas santuario de indocumentados? La junta escolar de esa ciudad aprobó por unanimidad una resolución que establece una guía para sus empleados y policías que les prohíbe de manera categórica colaborar con agentes migratorios. También propone apoyar a las familias que viven en el drama de las deportaciones. Dicha medida surge tras la detención hacia varias semanas de ICE de un padre de familia que llevaba a su hija a la escuela. Y bueno, recordemos, Javi, que el 74% de los estudiantes del conocido LUSD son hispanos.